Me gusta una mujer muy guapa, muy guapa Es tan guapa, que se me va la pelota Se me va la pelota, por ser tan guapa Esta mujer me da felicidad, muchos días Y algún tiempo Esa mujer me deja fascinado Porque es guapísima Y él tiene también un carácter bonito Esa mujer, esa mujer Esa mujer me encanta Y ella, ya la conozco un tiempo Y me quedé colgado con ella Esta mujer, esta mujer Dedico esta canción Esta carta de amor Y se llama, y se llama la canción Es amor Me encanta Es amor Me encanta Es amor Me encanta Es amor Me encanta Estoy enamorado de ella, estoy enamorado Y le hago canciones como esta Cantándole y diciéndole como la quiero Como la quiero, si, si, si Esa mora me encanta, esa mora me encanta Me encanta, esa mora me encanta, si, si Y quiero estar con ella, porque Es una buena persona, y me gusta su carácter Y lo mejor de todo, es que es guapísima Guapísima, esta mujer guapísima Y quiero cantarle, para que sepe lo que pienso de ella Si, 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 si Esa mora me encanta Esa mora me encanta Me encanta, me encanta Esa mora me encanta Me encanta y quiero escribirle muchas canciones Para mencionarla porque me gusta Y tiene una piel de caramelo, parece un bombón, parece un bombón Tiene la piel de caramelo, esa mora me encanta Esa mora me encanta Esa mora Esa mora me encanta 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 Esa mora me encanta